Muchas gracias, bienvenidos a todos los ponentes, gracias por este espacio y la oportunidad de poder dialogar acá. Nosotros en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que tenemos que ser eficientes y sobre todo también tenemos un compromiso con las energías renovables. Creo que ambas pueden convivir y pueden estar en esa lógica. Nosotros queremos a una Comisión Federal de Electricidad Eficiente, invirtiendo en transmisión y en generación. No lo ha sido. En transmisión y en distribución, según los números de Comisión Federal de Electricidad, presenta números positivos. En el tema de generación no los tiene. En las seis filiales, solo en filial 5 obtiene números positivos y es donde compra a los famosos, a la inversión de los pies. Y en otro tema que me gustaría escuchar, ¿por qué esa obsesión de seguir invirtiendo en el tema de generación y cuánto nos va a costar a todos los mexicanos esa inversión? El segundo punto, con el tema, y se ha mencionado en el capítulo 11, el Tratado de Liber Comercio. Usted mencionó, señor director, que no tendría sanciones económicas México de aprobarse esta reforma con la parte de los atados internacionales, cuando todos los expertos han manifestado que estos montos pudieran superar inclusive los 80 mil millones de dólares. Me gustaría también conocer de su parte cuánto nos costará a todas las mexicanas y los mexicanos de aprobarse esta reforma en el tema de sanciones internacionales que tendremos que cubrir. Y el tercer punto, hoy ha estado circulando en diferentes medios el tema del incremento en el uso del combustóleo. Sabemos que debido al daño que ocasiona el medio ambiente, ya lo vimos en el tema de Salamanca, que se incrementó siete veces el número de dióxido que se permite y se tuvo que declarar emergencia sanitaria. Lo vemos también con el tema de la planta de Tula, en la calidad del aire que se respira aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Cuánto sería el incremento que se tendría en el combustóleo? Sabemos que se ha incrementado 30% la producción del combustóleo. Sabemos que uno de los principales compradores del mismo es Comisión Federal de Electricidad. Y quisiera saber cuánto se va a incrementar si se aprueba esta reforma el uso del combustóleo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Mauro Barça. Manuel Barça tiene el uso. Muchas gracias, diputado. Le preocupa a usted mucho cuánto costará la reforma constitucional. Yo le preguntaría a usted cuánto le preocupa a usted que el sistema nacional, que vale miles y miles de millones, quede en manos de extranjeras. Eso sería una primera preocupación. Pero si la preocupación principal fuera esa, no haríamos ninguna reforma. Y tenemos que hacer una reforma. Y tenemos que enfrentar una reforma impuesta que genera estos resultados que he descrito. Según los estudios que han hecho nuestro jurídico, no tenemos problemas en relación con el Tratado de Libre Comercio. Hay una amplia capacidad para nosotros de actuar en defensa de los intereses nacionales. Y estamos seguros que no tendremos problemas. Pero repito, ¿cuánto cuesta el sistema eléctrico nacional? ¿Cuánto cuesta la CFE que nos ha costado a los mexicanos décadas desde 1936 a la fecha? ¿Cuánto cuesta el que nos saquen y se lleven todo el sistema para intereses extranjeros? ¿Cuánto cuesta que los recursos que genere el pueblo de México pagando la electricidad se vayan del país y saquen el país además de los ingresos de esta importantísima función? Yo creo que no hay, y lo podemos discutir con más detalle, no hay ningún peligro desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, bueno, creo que ya contesté lo del costo, ¿no? Yo creo que el costo es no hacerlo. Muchas gracias, señor diputado.